Hombre Brevo está así, pinche disco Esta es la final contra Chivas, partido de día quedó 0-0 Llave difícil, como se lo dije, trabuco de partido que nos tocó Es muy difícil ese equipo, fue ganando confianza a lo largo del torneo No tenemos a Rubens, corazón del equipo ¿Cuánto quedamos ganando? Esperemos que ganemos 2-1 ¡Salud! ¡Ven! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiesta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, mirá ese trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Tuya! 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 ¡Bien! ¡Parado! ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Abre chingada madre! ¡Eh! ¡A huevo! 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 ¡No las ganes! ¡Concentrado! ¡Bravo! ¡O huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uno, uno! ¡Oye, brev, brev, brev! ¡Uno, uno! ¡Oye, brev, brev! Hombre, pero está así... ¡Pinche disco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!